Un, dos, tres Un, dos, tres Este lema les daba buena suerte Y buscaban la manera de poderse divertir Sin dejar de cantar Un, dos, tres Inseparables seremos inseparables Iremos a todas partes Cantando nuestra canción Inseparables Seremos inseparables Amigos igual que siempre De corazón Un, dos, tres Un, dos, tres Que con buen humor y ganas de vivir Caminaban juntos por Madrid Siempre con el un, dos, tres Un, dos, tres Este lema les daba buena suerte Y buscaban la manera de poderse divertir Sin dejar de cantar Un, dos, tres 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 Un, dos, tres